pone por aquí, el tema me gustaría que lo explicaras por favor, para poder tener un mejor criterio de antemano, gracias, no sé de qué tema estarían hablando estos señores claro que sí, y con mucho mucho gusto, si se llama responder, déjame saber si te lo logré aclarar, patriarcado dudas, vale, son dudas sobre el patriarcado y este señor, que se llama, no somos conservadores las va a responder con muchísimo gusto y muchas gracias al farinca tío, te acabo de regalar una suscripción de nivel 1 Miguel Hora dale las gracias ahora mismo y ha regalado ya 7 suscripciones al canal, al carinca al carinca tienes un espacio privilegiado, no sé si eres VIP, pero si no lo eres pídemelo y te lo hago inmediatamente. Es rápida la premisa comer carne es machista ¿no? o sea es muy rápido caer en conclusiones y lo entiendo hay que entender un poco del ecofeminismo y de cómo este habla de esta dominación que ha ejercido el hombre en todos los territorios ¿no? o sea bueno, comer carne es machista es la primera premisa que nos plantean el primer axioma de base comer carne es machista a partir de ahí me imagino que lo estará desarrollando lo cual, eh ya os digo, en este canal somos 100% asertivos y este tipo de cosas se respetan, ¿sabes? no para absolutamente nada ¿es comer carne machista? ah, no lo sé a lo mejor no lo sé no lo sé ¿por qué? porque todavía no tengo ni razones para pensar que sí ni razones para pensar que no esto es equidistancia pura esto es tibio más tibio no se puede este agua no puede ser más tibia que lo que estamos siendo ahora mismo totalmente vírgenes hacia las ideas de este señor sin prejuicios ni de ningún tipo solo asertividad encontraréis en este canal vamos allá ven una playa hermosa y entonces es voy a construir un hotel ven un animal y entonces es lo quiero dominar ¿no? y entonces el consumo exacerbado esto es el patriarcado de siempre ¿sabes? no, vosotros no sé si os pasa a mí me pasa a menudo que yo voy por la playa estoy, ¿no? en un paraje virgen precioso y siempre estoy pensando dónde puedo poner grúas dónde puedo construir hoteles no sé a vosotros no os ha pasado porque aquí sabemos que en este canal somos muy machirulos muy patriarcales y todo este rollo y a mí me pasa que yo estoy por ejemplo en un paraje nevado virgen en la montaña y digo aquí quedaría de puta madre una fábrica de neumáticos así ¿no? un poco para para vestir un poco el horizonte para vestir un poco el paisaje lo veo un poco aquí faltan chimeneas aquí pozos de petróleo harían falta en esta zona a mí me sucede bastante y bueno ya con los animales es lo mismo yo voy caminando por la calle y veo un perrito y pienso ¿cómo puedo dominar a ese perrito? ¿cómo me puedo? no sé si a lo mejor si es pequeño a lo mejor puedo pisarlo directamente si es grande el perrito pues a lo mejor le puedo hacer una llave de mataleón así somos los machirulos y los patriarcados tío la gente con privilegios los señoros pensamos así si no piensas así es que a lo mejor no eres un señor chequéate tus privilegios si vas andando por la calle y no piensas así pero vamos este señor 100% asertivo vamos a terminar de escuchar lo que dice carne o sea tú ves hoy la industria de la carne y es un monstruo es un monstruo que ha crecido a niveles que creo que nunca se pensó que podría llegar a pasar entonces hablar de esta destrucción es increíble la puta industria de la carne alimentando al personal es que es una puta es que tú piénsalo lo malo que es esto porque ahora tenemos una industria cárnica y bueno y una industria relacionada prácticamente con casi todos los productos que nosotros consumimos los seres humanos sobre todo los que consumimos diariamente bueno pero es que él tiene que convivir con este tipo de cosas sabes tiene que si quiere vivir en esta sociedad tiene que compartir espacio con los opresores patriarcales que hacen este tipo de cosas y él al final pues se lo tiene que poner y lo tiene que consumir pero vamos que lo que venía a decir es que es una mala noticia el hecho producimos demasiado ¿vale? producimos demasiada comida eh producimos demasiados bienes de consumo y eso para este señor no entiendo muy bien por qué eso a lo mejor ahora nos lo explica es una mala noticia probablemente porque estamos contaminando mucho pero también al mismo tiempo hay algo que que estamos soliviantando y es que estamos en un momento en los que el hambre en el mundo es eh menor problema que el sobrepeso en el mundo es decir tenemos ahora mismo estamos viviendo una situación en la que es más preocupante sobre todo para nuestras sociedades el hecho de que haya personas con sobrepeso que el hecho de que haya personas que estén pasando hambre esto eh no tiene de alguna manera igual en otros momentos históricos entonces a mí en el cómputo global me parece algo positivo ¿vale? me parece algo positivo prefiero que estemos sobrealimentados a que que estemos pasando hambre como ha sido a lo largo de casi toda nuestra historia pero bueno yo puedo entender que también puede haber una contraparte negativa hacia esto y no, no no voy a ser gordoso vamos a vamos a seguir escuchando este señor la construcción ecológica es lo que quiero ¿no? y entonces como esto se traduce en el plato que tú tienes enfrente es muy importante también hay muchos hombres que basan su identidad y su masculinidad en comer carne muchísimos eso no sé yo tengo algo de eso yo yo no sé si os pasa a vosotros Podo muchas gracias por el superchat vamos a ver qué es lo que has dicho dice ese tocinete no debe alimentarse del prana muchas gracias Podo por el superchat vamos a ver no sé si os pasa pero yo cuando estoy en un restaurante y me ponen un chuletón yo yo de yo yo me siento un poco más macho ¿sabes? no sé la testosterona me sube noto que se me cae un poco más el pelo yo cada vez que me tomo un chuletón de Asturias ¿sabes? cada vez que voy a un sitio de estos días le digo mira me vas a poner un chuletón de medio kilo de Asturias aquí encima del plato boom y me lo traen hay una parte de mí que yo noto privilegios por aquí dentro noto por sobre todo por la parte del pecho del bazo y del riñón esas partes sobre todo como que se ponen en ebullición y me siento un poco más patriarcal desde luego vamos al regio por excelencia la carne asada y a huevo creo que son esas cosas perdón por lo rápido pero no tengo mucho tiempo claro que sí y con mucho gusto yo no me he enterado vamos a ver sí es rápida la premisa comer carne es machista ¿no? o sea es muy rápido caer en conclusiones y lo entiendo hay que entender un poco del ecofeminismo y de cómo este habla de esta dominación que ha ejercido el hombre en todos los territorios ¿no? o sea ven una playa hermosa y entonces es voy a construir un hotel este ven un animal y entonces es lo quiero dominar ¿no? y entonces el consumo exacerbado de carne o sea tú ves hoy la industria de la carne y es un monstruo es un monstruo que ha crecido a niveles que creo que nunca se pensó que podría llegar a pasar entonces hablar de esta destrucción ecológica es lo que quiero ¿no? y entonces cómo esto se traduce en el plato que tú tienes enfrente es muy importante también hay muchos hombres que basan su identidad y su masculinidad en comer carne tenemos al regio por excelencia ¿no? la carne asada y a huevo y creo que son esas cosas perdón por lo rápido pero no tengo mucho tiempo ahí está ahí está bueno yo creo a mí me ha convencido dice Daniel Castro una caja clap para ese señor por favor una caja clap para ese señor ya muchísimas gracias gracias por tu super chat Daniel Castro muchísimas gracias chicos a mí me ha convencido yo creo que para deconstruirnos un poco también tenemos que dejar de comer carne en general vamos a ver chicos vamos a hacer un es una buena noticia ¿vale? que la gente pueda consumir carne de forma masiva es cierto que tiene contraindicaciones es decir que podemos contaminar más pero es mejor hasta cierto punto que contaminemos más y tengamos a la población bien alimentada y que productos que a lo mejor hace un siglo o dos siglos se consideraban de lujo y solo podían tener acceso a él las clases más pudientes ahora mismo en ese sentido esto se ha democratizado y ahora mismo hasta los más pobres pueden ir y comprar pollo o incluso carne de ternera y eso en un computo global es más positivo que se pueda hacer eso a que no se pueda hacer evidentemente dices no pero es que claro ahora la industria cárnica contamina un montón y demás y eso trae una serie de contraprestaciones evidentemente evidentemente pero yo prefiero o sea no es que yo prefiera yo entiendo que esto es es un problema con el que vamos a tener que lidiar en el futuro y vamos a poder encontrar alternativas para ello o no encontraremos alternativas para ello y tendremos que derivar este problema otro problema y este tipo de cosas pero es que no hay soluciones para todo en ese sentido a mí me parece mejor noticia muchas gracias por esto que me habéis mandado a mí me parece mejor noticia el hecho de que podamos tener acceso a productos cárnicos todo el puto mundo a que no podamos tenerlo como pasaba hace siglos entonces claro a mí me parece y tampoco voy a decir que esto es como quejarse por vicio pero esto es como tengo demasiado de algo y me quejo porque tengo demasiado de algo hazme caso que es mejor que quejarse por tener algo en exceso que quejarse por no tenerlo ahí te lo voy a dejar es una reflexión que os dejo a todos no quiero decir que no haya nada contraproducente en la industria cárnica y todo esto evidentemente no pero chicos muchas veces no somos conscientes del progreso hasta que nos lo quitan sabes tú no eres consciente de la suerte que tienes de poder ir al supermercado y comprar pollo a un precio asequible hasta que de repente vayas al supermercado y no haya ni pollo ni ternera ni nada y te lo encuentres en sitios exclusivos y a precios abusivos entonces ahí ya dirás pues es que yo prefiero que estaba en el momento ya ahí será tarde ahí será tarde pero que pasará ay no las vaquitas las vaquitas bueno chicos y sin más